Hola, buenos días. Bueno, gracias a ustedes por siempre acompañarnos y difundir nuestras actividades. Sí, como bien dijiste, acá estamos trabajando, organizando todo para este sábado, sábado 19 de noviembre. Es la tercera edición de este concurso gastronómico. Aclaramos gastronómico, mi salsa, la gran cocina del mundo. Es un evento que busca que los participantes elaboren una salsa, nosotros decimos identitaria, o sea que tenga ingredientes propios o característicos de nuestra zona, como para poder transmitir nuestros valores culturales también desde los sabores. Se han hecho algunas modificaciones en cuanto al reglamento. Este año solo se va a elaborar la salsa. Ya no pedimos que elaboren la comida que acompañe porque esta comida cambia el sabor de la salsa. Y decíamos que dentro de los ingredientes pueden elaborar a partir de carne, porque es la industria cárnica la que dio origen a la comunidad, o también utilizando pescados propios de nuestro río, surubí, dorado, bagre, o el que les parezca, el que elijan, o frutas y verduras de nuestra zona, de la estación, níspero, nuezpecán, yatay, y todo para la elaboración de la salsa. Por lo tanto, pueden traer galletita o de sabor neutral, para que nuestros jurados puedan degustar y así ver cuál es la salsa que más nos identifica. Esta inscripción la hacemos vía online, en www.lagrancocinadelmundo.com. Ahí hay un formulario sencillísimo de datos elementales, nombre, apellido, DNI, y también se pide el nombre de la salsa y que el participante explique brevemente por qué hace esa salsa, si es algo que lo remite a su infancia, si es algo que viene transmitido de generación en generación. Así que, bueno, estamos con expectativa, tenemos inscriptos, hay cupos todavía, y, bueno, estamos contentos, expectantes, porque ya vamos por la tercera edición de este certamen. ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que deseen hacerlo a partir de los 18 años de edad vivan en Lievig o no. Es un certamen abierto, puede participar quien tenga deseos de buscar esta salsa que nos identifiquen. ¿Tiene un costo la inscripción? No, 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 es todo absolutamente, es libre, es gratuito, y, bueno, la idea es esta, es venir a compartir, cambiamos el horario también, lo hacemos a partir de las 11 de la mañana, los concursantes vendrán a las 10, a partir de las 11 comenzamos, nos van a acompañar los artesanos y emprendedores en nuestra galería del Centro Cívico, un poco cambiamos este horario para que, como es un fin de semana largo, para que la gente se anime a participar, porque por ahí hay gente que trabaja a la tarde, dice, no sé, quiero pasear, quiero viajar, bueno, tiene la posibilidad de venir a la mañana, y también para no superponernos con otros eventos en el departamento, que hay un montón, así que preferimos el horario de la mañana, aquí en nuestro salón, que decimos salón de cultura, que fue el antiguo almacén, que también es un lugar muy característico de nuestro pueblo, así que mi salsa de 20, 22, estamos acá ya listos para llevarlo adelante el 19, hasta 10, y lo haremos en turnos para poder trabajar con comodidad. Algo muy importante que me ha ayudado a decir es que tenemos quien va a elegir esta salsa característica de Liebig, va a ser un jurado que está integrado por Leonardo Sasson, que es una persona del rubro gastronómico que ha sido jurado en ediciones anteriores, Juan Pablo Gómez, que es el ganador de la primera edición, y también tiene conocimientos gastronómicos específicos, y la ganadora del certamen del año pasado, Dayana Echeveste. Así que lo hacemos, ya te digo, en un ambiente más como familiar, más de casa, hay gente que pregunta, no, pero no tengo tan albínico, nosotros les ofrecemos desde, por supuesto, desde la organización, el ANAF, agua, los elementos más importantes, y después cada participante trae sus utensilios, porque uno trabaja, tiene que estar cómodo, y es como en casa, como una receta casera. Una persona que se inscribió cuando preguntó, dice, pero yo hago a ojo, no tengo preciso las cantidades. Y bueno, así trabajamos en casa, los que cocinamos a veces usás medidas y a veces no. Y bueno, vendrá con sus proporciones a ojo, porque esto es un certamen para todos, y para transmitir esto, ¿no?, que nos viene desde la cultura familiar. Consulto, ¿hay algún límite de minutos para la elaboración de la salsa? Sí, es, habíamos puesto, también hicimos esa modificación, hasta una hora, porque el año pasado nos había pasado, una participante había terminado en 20 minutos, y decía, ¿y ahora qué hago? No, es hasta una hora, y a medida que se va terminando, se produce la degustación, porque también si se pasa el tiempo de la temperatura, el tiempo que hace la temperatura, cambia el sabor. Pueden ser salsas saladas, también pueden ser salsas para postre, y por eso el participante elegirá cuál es la salsa con la que quiere buscar el sabor que identifique a Pueblo Lievig. ¿Se puede saber ya cómo van las inscripciones? ¿Hay varios participantes? Tenemos varios participantes, nos quedan, capaz que dos lugarcitos nos están quedando, pero tenemos inscriptos, gente de Lievig, personas que viven en San José, en Colón, así que va creciendo, va creciendo. El primer año, recordemos que fue en pandemia, fue todo muy cerrado, fue más bien tipo un programa que se había hecho televisado, porque no podíamos tener público, acá sí la idea es que es abierto, por supuesto que se va a pasar a ver el público que se acerque, pero no a golpear, porque el lugar, la prioridad es el participante, el concursante, y que se sientan cómodos, porque el público, las cámaras, el jurado no es lo mismo que en casa, así que vamos a tener un ambiente de tranquilidad, y toda la galería, como te decía, con los artesanos y emprendedores que van a estar con su stand, así que están todos invitados. ¿Pueden venir con asistentes las personas que van a cocinar? No, se trabaja en forma individual, se trabaja en forma individual, nos tienen que avisar si necesitan instalación eléctrica, porque traen, no sé, licuadora, batidora, nosotros les proveemos ese canal de electricidad, así que está todo preparado. Nos imaginamos o suponemos una tarea muy difícil para jurado, pero muy deliciosa, probar cada una de las salsas, Mónica. Sí, la verdad que el año pasado, yo estuve en la organización el año pasado, y después lo seguí en la primera edición, no estaba en este equipo de trabajo, y lo seguí por las redes. Es todo muy familiar, lo que tiene de lindo el certamen es que es muy familiar, el jurado es un jurado que no es la estricto en cuanto a la mala interpretación que se da a la palabra juzgar, sino que se daban las devoluciones específicas si hubo o faltó una cocción, o si se había pasado algún tiempo de cocción. Así que es lindo, es ameno, y hasta en un punto para el público que ha estado ya aprobado, hasta es divertido, porque sí, genera un clima de distensión. Mónica, siempre decimos que todos los que participan son ganadores desde el momento que se inscriben y desean formar parte, en este caso, de Miss Salsa. ¿Pero hay algún tipo de aliciente extra para las personas que llegaran a ganar este concurso? Sí, tenemos los premios, tenemos un viaje otorgado por la empresa Valori para Temayken, y elementos de cocina, batería de cocina, para premiar, y distinciones para todos los participantes, porque como vos decís, ya el hecho de animarse, porque por ahí parece, uno lo ve en la televisión, en canales de otros lugares, que está como muy de moda el tema de dos realities, que le llaman acá, no, es un sortamen específico. Pero no es tan sencillo, es como mostrar un poco la parte, no digo íntima, pero la parte casera de cómo uno elabora. Así que no es tan sencillo, y tener cada vez más participantes y gente que se anima a preguntar y que quiera venir, ya todos son ganadores, y también es muy meritorio el hecho de decir, buscan, porque nos están consultando sobre tipos de ingredientes y que están probando recetas, y eso es muy lindo, es muy como familiar. Vuelvo a repetir mucho esa palabra porque es lo que buscamos, que sea algo familiar. Bien, Mónica, creo que hemos contado todo lo que se viene para el fin de, ¿algo más que les gustaría agregar? No, esperarnos a todos, los que quieran venir, Pueblo Olievi, que está preparándose ya para la temporada, creo, no he seguido el servicio meteorológico, pero que el fin de semana va a estar como muy para disfrutar también dentro de la playa, nuestro río, así que pueden venir a ver el sortamen, ver cómo va la premiación. Pensamos que con los grupos que hay, si empezamos a las 11, a las 15 horas ya va a estar culminado, así que la gente puede ir a disfrutar de la playa y hacer las visitas guiadas por el pueblo y todas las demás exposiciones que tenemos como Butterfly, la fábrica, todo lo que tenemos que hacer al turismo. Muchas gracias. A pleno estamos. Gracias.